¿Qué le hiciste al padre? ¿Qué le hiciste a mi padre? Yo lo denuncié porque me pegaba y me maltrataba psicólogamente. ¿No te pegaba, mi papá? Sí me pegaba. Pues, ¿cómo? No te voy a pegar. Sí me pegaba. ¿Cómo no te voy a pegar? Mira, tú no hables, tú no sabes. ¿Cómo hablas de cocolina? Tú no viste nada, no viste nada. Tú estabas muy chiquita, ¿sí? Cállate. ¿No fue que te acostabas con el jefe de tu marido? ¿Cómo? Y entre los dos le pusieron una trampa para que terminara preso. ¿Cómo que le pusiste una trampa a mi papá? Le pusiste una trampa. Ha estado 10 años en la cárcel. Ni siquiera tiene dientes de los golpes que le daba. Y esto no es broma porque nosotros la hemos sacado de la cárcel. ¡Que pase Pedro! Adelante, por favor. Unas tardes. Unas tardes. ¿Te lo habrás? ¡Papá! ¿Qué más? Tranquila. No pasa nada. Ya escuché todo. Tranquila. ¿Por qué me dejaste? No, no te dejé. Me metieron a la cárcel. ¿Por qué? Muy bien. Silencio. Siéntese. Señora, dele el sitio al señor para que se siente con su hija. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues aquí está Mujerzuela, ¿se le puede decir? No, Mujerzuela, tú me golpeabas. Tú me golpeabas, me tratabas como un perro. Bien, aquí no te vengas a hacer el libro. A ti nadie te trata como un perro, querida. No seas una mentirosa, ¿sí? No seas hipócrita. ¿Cuántas veces me traicionaste en mi propio trabajo? ¿Tú pensabas que yo no me daba cuenta? Mis mismos compañeros me decían, oye, ¿sabes qué? Tu mujer anda con tu patrón. Anda con tu amigo. La van a dejar en coche. Se fue a desayunar allá a la vuelta a la restauración. ¿Tú crees que todo eso me lo tragaba? ¿Tú crees que no lo sabía? ¿Y tú qué me dabas? ¿Anduviste con el abogado? ¿Tú qué me dabas? ¿Me tenías muerta de hambre? ¿Me pusieron un cuatro para meterme en nueve años de prisión? ¿Me tenías muerta de hambre? Pues qué bueno, por eso te fue como te fue. ¿Entonces por qué trabajabas y andabas por mi jefe? ¿Qué trabajabas? ¿Por qué tú querías más? Llegabas y me pateabas, me pegabas. No, no, eso es una mentira. Eso no es verdad, yo sé que eso no es verdad. Muy bien. Yo lo poco que pude siempre te lo di. No es cierto, no es cierto. Sin embargo, señora, ¿no? También era bien borracho, también era bien borracho y me pegaba. Con el abogado para meterme preso. Te llevaste a esa mija, ¿qué dijiste? Se la quito, ya te lo encierro y me voy con el otro, ¿no? Me botaste con mi abuela. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál abandoné? ¿Cuál te pegué? ¿Qué chismosa todo tienes? Sí me pegabas. Muy bien. ¿De qué te denunciaron? ¿Qué fue lo que pasó? Que di un dichoso robo de unos cheques de ahí de la misma compañía donde estábamos trabajando. Unos cheques que ellos mismos falsificaron y dijeron y falsificaron firmas diciendo que yo la había hecho. Cuando esa era una vil mentira de esta mujer y el otro cuate. ¿Sí o no es cierto? No, no es cierto. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué fue? No es cierto. ¿Me denunciaste porque te golpeaba? ¿Por qué no se llamaba botanas? Sí, sí, porque tú me golpeabas. Tú me golpeabas, por eso sí te denuncié, porque tú me golpeabas y me maltratabas física y psicológicamente. Muy bien. Ahí perdiste los dientes, ¿cómo fue? Claro, mire, bueno, entrando yo, cuando me metieron a prisión, empecé a tener muchos problemas adentro. O sea, el vivir adentro es un infierno, el cual uno tiene que pagar dinero como distorsión a la familia para que a uno lo cuide. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué voy a pagar dinero para que me cuide? Yo traté de defenderme, pues ahí me volaron los dientes a patadas, como esta ni cuenta se dio, ni... Como no le importaba conmigo. No me importas, no me importas. Se lo pensabas que no iba a salir, pensabas que estaba muerto. Qué bueno que te fue como se fue, no me importas. Pero fíjate que, gracias a Dios, hay niños que existen y estoy vivo. Tú cállate. Hasta la fecha no me interesa. Perdiste todo. Pues, fíjese que no todo, porque, gracias a Dios, salí y aquí está mi hija y no necesario perro para que le des tu sangre. Ah, usted qué me va a estar diciendo. Porque es mía, bastardo. ¿Qué me va a estar diciendo? Mira, tu sangre te puede decir largando con tu sangre, mi hijo. ¿Qué me va a estar diciendo? Muy bien, tú también. Tengo un poco lo suficiente, gracias a Dios, para darle lo suficiente a mi hijo. Y a mi nieto, que es mi hijo, y le agradezco a este joven que se hizo cargo. Cállate la boca, ¿quieres? Que tú deberías estar preso, silencio. En serio. Muy bien. Agradecido deberías de estar con él por mantener a tu hijo. Muy bien. Luego saliste y no la buscaste inmediatamente. Sí, sí traté de localizarla. Cuando yo salí económicamente no tenía mucho dinero. Empecé yo, pues, a hacerme de un negocito. Tanto parte de mi familia como mis amigos me apoyaron. Y, pues, sí he logrado algo, no gran cosa, ¿no? Pero sí tengo un poco de lo suficiente para poder apoyar en lo que requiera mi nieta y mi hijo. Muy bien. Entonces, tú prometes que le vas a, de alguna manera, ayudar. Claro, 100%. Yo estoy dispuesto. Muy bien. Le doy gracias a mi suegra, que ella sí es mi suegra. Qué bueno. Que por medio de ella me dijo, ¿sabes qué? Por esto y por esto te metieron al bote. Y yo me hice cargo de la niña. Gracias, suegra. A ella sí tengo que agradecer y no a ti, piruja. Muy bien. Sin insultos, sin falta de respeto. ¿Y ahora qué vas a hacer tú? Seguir mi vida. Si no es él, va a ser otro mañana. Ay, madre mía. Igual que él, ¿no? Se dan cuenta. Pero, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? Pues, ya veré. Le quito a otro para dárselo al que me guste. ¿Y eso sueles hacer? Sí, eso es lo que hago. Y a eso me dedico. Y así es mi vida y no me interesa. Muy bien. Solo que la juventud se te va a ir. La verdad, yo lo único que puedo decir después de este programa es que, la verdad, que cuando creo que ya vi lo peor de los seres humanos, cuando siento que ya peor que esto no voy a poder ver, la vida me sigue sorprendiendo. Y sigo viendo casos como este o como otros. Hace poco vi un caso que me impresionó mucho de un hombre que quemó a su propio hijo en Estados Unidos. Sí, es una serie. Lo quemó a su propio hijo porque la mujer no quería dárselo, compartir la custodia, se lo robó. Y lo quemó el niño, vivió dos años, tres años, no, 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 no. Y todavía le engañó con el cuento que se le iba a llegar a Disney. Al niño, cinco años tenía el niño. Y yo he llorado tanto y decía, bueno, Laura, o sea, ¿qué pasa con el mundo? O sea, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? O sea, no entiendo, no entiendo. Madres así, hombres así. Y tú dices, ¿y esto qué es? O sea, yo dije, después del COVID la gente se va a, no sé, humanizar un poco, dije yo, ¿no? Pero no, no se humanizó nada. Absolutamente nada. La cosa fue de peor en peor. Y a veces me dicen, oye, tráete programas más para empoderar. Y sí, yo trato, ¿verdad? Pero a veces la realidad me da una bofetada en la cara y me dice, Laura, 30 años hablaste de lo mismo y las cosas no solamente están igual, están peor. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias.